El año durado En los Estados Unidos Hay leyes, hay ordenanzas Que especifican que es obligatorio Denunciar el abuso infantil ¿Puede ampliarnos sobre esta nueva ley Que se propuso y se llevó a cabo? Sí, esta ley cambió recientemente Para proteger a nuestros seres más vulnerables O sea, a nuestros niños Cambió en octubre del 2012 Y lo que dice la ley básicamente Es que no solo antes veíamos Los maestros que reportaban Los consejeros Los médicos reportar algún tipo de abuso Si no es la obligación de todos nosotros Del pueblo de decir Oye, estamos detectando que este niño Está siendo abusado De coger el teléfono, de llamar y reportar ese abuso O sea, no ser indiferentes a un abuso infantil Ahora, los tipos de abuso Para que nuestra gente lo sepa ¿Qué se le considera el abuso infantil? ¿Y cuáles son los tipos? Los tipos de abuso que tenemos son la negligencia Tenemos abuso físico Abuso sexual Y también tenemos abuso emocional Ok, ¿cuáles son los signos específicos De cada tipo de abusos? Bueno, si vamos al del físico Podemos verle al niño que tiene lesiones Que el niño tenga quemaduras Que el niño tenga moretones sobre su cuerpecito De que no son normales Debido sea una caída Si hablamos después del sexual Podemos ver de que el niño se siente incómodo sentándose Parándose No se sienta cómodo Con adultos ¿Pesadillas? ¿Pesadillas? Pesadillas que pueda tener De cambios en el apetito del niño Eso son En la conducta En la conducta En el comportamiento Como actúa hacia adultos Versus niños Hasta mismo en lo que se refiere al juego El niño quizás tenga comportamiento De que usted vea De que el niño coge una muñeca Y que a la muñeca le quiera quitar la ropa Y se ponga a jugar con la muñeca De una forma inapropiada Que sea para un niño Si vemos después Hablamos del abuso emocional Podemos ver que el niño se mesa Que el niño Como que se vaya Se desconecte Se desconecte Hay veces En una forma como si fuera de un balancín Que usted lo vea meciéndose Y uno dice ¿Qué le pasa a ese niño? El niño que se dé golpetazos en su cabeza Y podemos también ver comportamientos bien extremos O sea, de que el niño sea bien pasivo Al igual que sea bien agresivo Y por último tenemos lo que es el de la negligencia Que negligencia se divide O sea, en dos Tenemos la negligencia física Que podemos ver Y la negligencia médica Negligencia médica O sea, de que el niño Le toque sus vacunas O que el niño Y la madre o el padre No lo lleve a vacunarse Que esté íntimamente relacionado A la salud del niño Correctamente Igual que le haga falta espejuelos Y en la clase lo vean De que, oye, ¿qué le pasa a ese pobre niño? Le hemos dicho a los padres De que tiene que llevarlo Al oculista Para que le pongan espejuelos Y también vemos la negligencia Lo que es la física Lo que se refiere al niño No tener albergue No estar apropiadamente vestido Alimentado Alimentado Que le farte Y que lo puedan ver la gente Yamila, en un tema de discusión Que se abrió ayer En nuestra junta de producción Con respecto a este tema Yo traje a colación El hecho de que quizás a veces Uno va con la familia Caminando a través de un molde A un centro comercial Y ve que un padre Ya no puede más Con la actitud del niño Un niño que es extremadamente malcriado Y quizás lo agarra Lo zarandea O le da una nalgada Tú dices ¿Eso es abuso? Porque en este país Las leyes son delicadas O el mismo niño te dice Si me pones una mano encima Voy a llamar a la policía ¿Cuándo comienza esa línea A lo que es el abuso? Bueno El padre Nosotros podemos darle Una nalgadita Como al cual Yo le di a mis hijas Mientras estaban creciendo Una nalgadita No hubo marcas ninguna Ahora Cuando yo empiezo A zarandear a esa niña A quitar las frustraciones Mías En esa niña Ok Ya yo estoy ahí Causando Abuso Ahí es forma de abuso Y es forma O tú puedes decir Oye Soy ajeno a esto O voy a ayudar a esta niña Porque quizás Esa no sea la primera vez Que esa madre O ese padre Ha abusado a ese niño De esa forma Ok Rápidamente El tipo de abuso infantil Más común El más en común que vemos Es el de la negligencia El de la negligencia Algún número telefónico Porque si ahora No nos podemos ser ajeno Y hay que ser parte De la solución y la ley ¿A qué número hay que llamar Para denunciar? Al 1-800-422-4453 Ok Él lo está viendo En pantalla Es el número telefónico Al que usted debe llamar Cuando usted se dé cuenta Y concientice Que hay un niño Una niña Que está siendo abusado Muchísimas gracias De corazón Por haber venido esta mañana Y compartir esto De prevención de abuso infantil Seguimos con mucho más De Despierta América El programa continúa Ahí están Alan y Ana Adelante muchachos Yo recuerdo que me dolía más Una mirada De De tu padre De mi padre De decepción Que alguna nalgada Es que los tiempos cambian Claro También hasta eso cambia Mi queridísima Anita ¡Viva! 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 ¡Viva!